La Santa Faz es un complejo que tiene algo especial. Vamos a poner en marcha un plan director en coordinación con el Ayuntamiento de Alicante y vamos a poner todos los recursos necesarios. Los mejores arquitectos, estos son un espacio protegido que tiene que tener un mimo, un cuidado muy especial. Tenemos extraordinarios técnicos preparados, arquitectos preparados, para poder hacer el mejor proyecto de reforma para el realce que merece algo tan queridísimo como para nosotros. La cubierta es lo primero, porque es lo más urgente, pero con el tiempo que se merece, con el cuidado que se merece, el resto del monasterio lo vamos a rehabilitar.